Hola, habla Teresa de Agency Performance Partners. Hoy vamos a hablar de reclamos. Cuando uno tiene un reclamo, es un evento muy difícil. Algunas veces dicen que es uno de los peores días que un cliente puede tener. Y nosotros como agentes de seguro, tenemos que guiar nuestros clientes en qué hacer próximo, qué son los próximos pasos en un reclamo. Cuando yo era agente, yo siempre pedía que mis clientes me llaman si tuvieron un reclamo. La razón por eso es si ellos retrocedieron contra un pared, por ejemplo, y no hay otro carro involucrado, no hay otra persona, tienen que conseguir una cotización en el daño que tienen del carro para verificar si su deducible, si vale la pena hacer un reclamo si el daño cuesta más que el deducible. Entonces es muy importante que nosotros educamos nuestros clientes para entender que si su deducible es $500 y el daño en el carro es $450, no vale la pena reportar o reportar el reclamo. Entonces nosotros tenemos que ser educados nosotros en cómo funciona el proceso de los reclamos, y cómo guiar el cliente. Hay algunas compañías que prefieren que nosotros como agentes llaman el reclamo. Hay otras compañías que prefieren que la persona que estaba involucrado en el accidente llaman. Entonces tienen que saber esas diferentes estrategias y las maneras que las compañías prefieran los reclamos. Yo tuve un accidente donde un carro se corrió un stop sign y me chocó a los dos yendo 45 millas por hora. Yo vi el carro en mi vista y pensé en un segundo que me van a chocar y cabal me chocaron. El proceso para mí era fácil, pero uno tiene que pensar cuando un cliente tiene un accidente, hay nervios, hay miedo, hay tristeza, hay enojo. Entonces uno tiene que primero calmar al cliente, preguntar si están bien. Eso es el más importante. Uno tiene que saber, mira, usted está bien, porque ese es el más importante. El carro se puede reparar, pero si usted, tenemos que ver que la persona primero está bien o no. Algunas veces cuando alguien llama para hacer un reclamo, nosotros olvidamos a preguntar, ¿cómo está usted? ¿Usted está bien? Entonces primero pregunte al cliente, ¿todo está bien? Todos que estaban dentro del carro está bien y solo verificar eso primero. Y después tienes que saber cómo educar al cliente en los pasos que tienen que tomar para reportar el reclamo y qué pasos, qué va a pasar, cómo alquilan un carro y cosas así. Entonces es muy importante que usted sea educado en cómo funciona el proceso de un reclamo para que pueda educar a sus clientes. Ojalá que eso te ayuda. Si tienen preguntas, therese.agencyperformancepartners.com Muchas gracias y que tenga buen día.